Quiero que diseñes unas piezas para mí, de algo que jamás hemos hecho. Tal vez no funcione y no podré pagarte. ¿Y aparte de eso yo debería estar emocionado? ¿Quién es el paciente? No se ha sabido de ningún delfín que pierda toda su cola y sobreviva. No podemos obligarla a querer vivir, ella tendrá que hacer eso por su cuenta. Papá, es el niño de la playa, ¿recuerdas? ¿Cómo va a vivir? No puede nadar. Todos los acuarios en el país dicen que es inútil. Bueno, aún no han conocido a Winter. No puedes renunciar a ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!